Presentamos, entrevista. Y de acuerdo a esta nota, dice que este año la economía del país crecerá en un 0.2%, dice, según la estimación del Banco Central. Hasta febrero, el Central estimaba que el PIB crecería en un 1.4% en el 2019. ¿Cuál es su lectura sobre este tema? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Yo creo que hoy tenemos lecturas que son diferentes, tanto del Fondo Monetario como del gobierno ecuatoriano, y dividido entre el Banco Central y el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas sostiene que vamos a llegar a crecer el 1%. El Banco Central lo estima en 0.2%, pero yo creo que más allá de eso, el Ecuador no va a crecer. Ese para mí es el gran resumen. Más allá de que sea 0.2% o sea 0.5%, eso significa no crecer. Entonces, en términos generales, lo que vamos a ver es que probablemente los ajustes del gobierno van a incidir en el crecimiento del Ecuador, lo cual era esperable desde el punto de vista económico, porque son ajustes que desde mi óptica eran necesarios de realizar, pero que indudablemente en una primera etapa causan algo de recesión, de alentamiento en la economía, porque usted le saca a un actor muy grande, que es el Estado. No sé si la palabra es le saca, pero al menos le hace más pequeño el gasto. Entonces, al ir haciéndole más pequeño, la gente le va a sentir menos liquidez, menos dólares en la economía. Hay menos dinero circulante. Hay menos dinero. Y lo que sucede ahora es que debemos entender que nos estamos, yo he dicho, peleando, entre comillas, por menos dólares. Entonces, los dólares que antes nos entraban fundamentalmente por deuda, ahora lo que vamos a ver es que se van haciendo más pequeños, menos cantidad, y eso hace que usted crezca menos, es decir, menos transacciones. Ahora, estas decisiones del gobierno no son una coincidencia. Forman parte de las exigencias del FMI dentro de este proceso de negociación y de préstamos que ha ofrecido, de créditos que ha ofrecido el fondo. Sí, es correcto. Es parte de este acuerdo con el FMI, pero tal como yo le he comentado, yo creo que el espacio de achicar al Estado o la estrategia de entender el equilibrio económico de manera diferente era algo necesario con o sin fondo monetario. Nosotros debemos entender como ecuatorianos que esta situación es responsabilidad del Ecuador y, por lo tanto, la estrategia de salida de esta situación también es una estrategia que debe ser aplicada por el gobierno ecuatoriano y en la cual la sociedad debe estar alineada. Porque lo que nosotros estamos viendo ahora es que muy probablemente la parte más difícil del acuerdo sea la que está por venir, que es fundamentalmente el aumento de impuestos y la disminución de subsidios. Hay que ver cómo la sociedad reacciona frente a estos dos temas que son parte del acuerdo con el FMI. Ahora, ¿qué hacemos para producir más, para crecer más? ¿Hay alguna receta, hay alguna fórmula o cuál es la situación en este momento? Hay distintos puntos de vista. Primero, habrá un punto de vista que le diga que era conveniente seguirse endeudando, bajar impuestos y tratar de que la economía se reactive de esa manera. Nosotros creemos que eso era insostenible porque, fundamentalmente, usted estaba basando su gasto corriente en deuda. Entonces, ¿todo esto se acaba en qué punto, Fernando? En el punto en el que usted ya no puede tener más deuda, al menos en condiciones racionalmente aceptables. Me refiero a tasa de interés y plazos. Primera visión. La segunda visión, respecto a su pregunta, es entender que con equilibrios macroeconómicos usted le vaya pasando la pauta al sector privado para que crezca y lo haga de manera sostenida. Pero aquí sí hay un problema en el Ecuador. Y es que el Ecuador tiene un tipo de cambio real que está sobrevaluado 30%. ¿Qué significa esto? Según el Fondo Monetario me refiero yo. Esto significa que un dólar aquí hace 30% menos de lo que hace en Colombia de lo que hace en Perú. Es decir, en resumen, el Ecuador se volvió un país 30% más caro. Y eso es lo que estamos viviendo los empresarios. Entonces, ¿qué le hemos dicho al gobierno? Que hablar de acuerdos comerciales, que hablar de competitividad, tiene que ser necesariamente analizado bajo la lupa de ver cómo usted corrige este desequilibrio. Pero, ¿cuándo nos sentamos a delegar sobre ese tema? Porque ya hubo un proceso a propósito de los acuerdos que los ha logrado Colombia, el TLC que logró Colombia, Perú. Pero nosotros no tenemos un acuerdo de ese tipo. Y justamente esto nos resta competitividad. Pero se ha satanizado el tema de TLC. ¿Qué hacemos entonces? Yo creo que hay que entender con quién le conviene hacer TLCs. Yo creo que sí ha cambiado la visión del mundo respecto a ver cómo me abro y con quién me abro. Entonces, nosotros le hemos alertado al gobierno de que, por ejemplo, Alianza del Pacífico tiene un actor que podría ser bastante, la palabra puede ser, peligroso si no se analiza correctamente. Ese es México. En definitiva, si usted está a 30% más caro por un problema de inflación y de apreciación del dólar a nivel internacional, probablemente lo que va a pasar con acuerdos comerciales, como el que yo le comento, es que su balanza comercial se va a hacer más negativa de lo que es ahora. Pero, indudablemente, Estados Unidos es uno de los principales socios con los que usted debería tener un acuerdo comercial. Es lo que dice la teoría. Si usted ve con quién le conviene abrirse, indudablemente Estados Unidos es el primero con el que le conviene abrirse. Eso no está en duda. ¿Cuánto afecta el tema de las proyecciones que se hicieron en determinadas áreas? Por ejemplo, en el área petrolera en la que se pensaba crecer en este año y que, según el Banco Central, no va a ser tal, por un lado. Si bien es cierto, ha habido crecimiento en exportaciones no petroleras, como por ejemplo el tema del camarón. Pero, ¿cuánto afecta esta situación? Lo que pasa es que son crecimientos que nosotros les consideramos como muy marginales. Las exportaciones no petroleras, si no me equivoco, han crecido el 0,4% este año. Entonces, realmente no son representativas. Y volviendo a terminar la pregunta que usted hacía, nosotros aquí, Fernando, estamos trabajando con impuesto a la salida de divisas, con aranceles. Yo he dado el ejemplo de los vehículos, es indudable pensar que la competitividad se va a ver afectada si usted tiene un auto que viene de Colombia con 0 arancel y uno que se fabrica en el Ecuador con 13% de arancel. Entonces, todos estos temas deben corregirse. Es decir, usted tiene que bajar los aranceles, hacer que las empresas comiencen a ganar competitividad y luego analizar racionalmente cómo me abro con los otros actores. ¿Y lo que está haciendo el gobierno en ese sentido es en el camino correcto justamente para lograr lo que usted menciona? Más o menos. Yo creo que son anuncios que no llegan a cristalizarse. Es decir, se ven algunos anuncios, por ejemplo, los ahorros que se ven que no se cristalizan, la disminución de aranceles que no se cristalizan. Es decir, seguimos en mesas de diálogo, hemos estado dialogando años y, sin embargo, algo se ha conseguido, pero nada significativo. Y respecto a su consulta de las minas y del petróleo, lo que pasa es que el mercado internacional está viendo dos cosas. Primero, que el petróleo no es un tema que va a crecer de manera significativa. Me refiero yo a la demanda mundial. Por lo tanto, yo no sé las estimaciones de Ecuador cómo habrán estado relacionadas con esa demanda mundial. Y segundo, en el caso de la minería, que era el otro actor fundamental para lograr crecimiento, usted ha visto las denuncias de la Corte Constitucional que, en definitiva, están analizando cómo vamos nosotros a explotar esos recursos que, desde mi óptica, son necesarios de explotar, pero hay que hacerlo de manera responsable. Entonces, esas dos variables están haciendo que, probablemente, el Banco Central vea un crecimiento más bajo de lo que está viendo finanzas. Y bajo esta perspectiva, porque ya hay que pensar en el 2020, o varios analistas están pensando ya en el 2020, bajo esta perspectiva, ¿qué se advierte a futuro? Se advierte una situación similar a la de este año. Es decir, años con poco crecimiento, años de ajuste, siempre y cuando el gobierno tenga la suficiente capacidad política de hacer esos ajustes. Porque nosotros debemos entender que el equilibrio es necesario. A mí me han criticado en varios debates por ser empresario y, a la vez, buscar equilibrios. Yo les he mencionado que hoy estoy puesto el sombrero de analista. Y, por lo tanto, cuando uno ve como ecuatoriano y analista, es necesario tener equilibrios. Es decir, usted tiene que corregir esos déficits que mantenía el Ecuador en cuenta corriente para poder dar certidumbre a los actores, tanto públicos como privados. Entonces, este proceso, indudablemente, hace que la economía se mueva más lento. Pero en esa línea, nosotros hemos visto que el gobierno ha logrado conseguir del Fondo Monetario algunos recursos encaminados hacia sostener a los más vulnerables de la población, lo cual es correcto. Pero lo cierto también es, Fernando, es que hoy hay dudas respecto a la capacidad que pudiera tener el gobierno de hacer esos ajustes que faltan hacer. Fíjese que son 1.600 millones en reforma tributaria, que los tendría que pasar la Asamblea. Y fíjese que luego, en el 2021, viene un análisis de focalizar 500 millones de subsidios, que desde mi óptica debería ser el diésel, porque le veo que el gas es muy complicado. En esa línea, lo más difícil todavía falta por ver qué es lo que pasa en la economía ecuatoriana. Gracias al ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico. Hacemos una pausa y al volver tendremos más información en Tenerama Autistas. No se vayan. A ver.